Pues si que nos da cositas este código, eh Vamos, hay un flumel, blablabla ¿Quieres robux gratis? Pues es tanta suerte El día 1 de agosto de mi cumpleaños Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores Antes del día de mi cumpleaños Regalaré 50 tarjetas de 400 robux cada una A lo largo del 2022 Y si no llegamos, me pondré muy triste Venga, suscríbete que es todo gratis Que te suscribas, te he dicho Que para chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox Hoy estamos en DimeHood ¿Y por qué estamos aquí chavales? Porque tenemos unos códigos nuevos Así que venga chavales, vamos a lío Vamos a la que es nuestra tienda favorita Y aquí chavales, donde tenemos que poner los códigos del juego Los códigos que hay actualmente activos son estos June 2022 Vale, que nos va a dar cositas Y 2022, june Vale, son los dos códigos que hay actualmente activos en el juego El primero lo cangela otra vez Y este que nos ha dado un flamen forward watch Madre mía Madre mía Pues sí que nos da cositas a este código, eh Vamos, hay un flamen forward watch Todavía Para usted, para usted Toma Una Dumbed Goomba de World Bombing No pare, sigue, sigue Vamos Esta la tengo ya, más o menos repetía, eh Sí, señor Una K47900 Toma Una Pistoluki Pues ya está chavales, estos son los códigos que hay actualmente activos en el juego Dados prisa porque estos códigos caducan súper rápido Bueno chavales, pues este que llegó el vídeo de hoy Voy a dejar un par de bitos más por ahí Echadle un vistacillo Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós Gracias por ver el video.